Ayer te vi, vestías tu sonrisa y tu desdén, mirabas como siempre, recordé, y hablabas sin palabras que decir. Y empecé a recordar los años que te amé, a preguntarme por qué te dejé, y la tristeza pudo más que no. Estabas tan, y como mi memoria te pinto, tan guapa, tan alegre que me di, contar de lo solo que ando yo. Ayer te vi, con alguien que no te sabe querer, con alguien que no te dará el ayer, feliz pero intentando no crecer. Ayer te vi, y recordé el libro que empezó, con nuestra corta historia que duró hasta que yo no quise ser feliz. Ayer soñé, con darte el primer beso que te di, con retrasar el tiempo hasta tu piel, con de empezar las noches frente a ti. Pero me fui, para que no negaras otra vez, mil besos, mil abrazos y un perdón, que te supo a muy poco aquella vez. Y es que no sé, por qué me puse triste con tu voz, con tus ojos de eterna diversión, con tu camino y con tu porvenir. Y es que no sé, por qué te dije esto se acabó, por qué casi no tengo corazón, por qué siento que ya quiero morir.